cada vez que venimos a Estados Unidos somos locales, esa es la verdad ¿local en qué sentido? la afición se porta siempre de manera espectacular con el equipo eso es admirable a todos los a todas las ciudades que hemos ido mi admiración hacia ello con respecto a Chivas sabía que había perdido 2 a 0 pero no voy a emitir una opinión con respecto a eso nosotros si bien no pudimos concretar si ha ganado por penales le ganamos penales o no nosotros ganamos estoy en la institución más grande de que es México las presiones siempre van a existir con buenos resultados, malos resultados, con buen juego con mal juego, ganar 1 a 0 quieren más, es parte de esta institución yo lo he dicho y lo vuelvo a decir, mi cabeza está tranquila sabe lo que quiere el día a día me preparo para poner el mejor equipo que yo creo cada partido que vamos enfrentando y es parte de si vuelvo a insistir no importa el nombre del jugador sino lo importante que es el equipo los 4 partidos que jugamos amistosos lo ha hecho de la mejor manera y de la forma que yo quiero que el equipo juegue ¿se vio reflejado? si ¿el resultado que queríamos? no pero lo importante es que el equipo sigue jugando de la misma manera la misma manera tenemos que llevarla a la liga los resultados no se dieron hemos jugado buenos partidos jugamos malos partidos hay que reconocer cuando las cosas salen y cuando no salen e intentaremos de nuevo el domingo implementar lo que venimos haciendo para poder tener el resultado que todos deseamos conclusiones estoy tranquilo con el juego del equipo siempre cada vez que venimos a jugar en Estados Unidos con la distancia que hemos jugado con los equipos de jerarquía el equipo siempre juega igual siempre ir a buscar el arco del frente eso me da la tranquilidad en ese momento ese partido juega de la misma manera de lo que venían jugando eso es algo placentero para mí como entrenador pero si sé que tenemos que empezar en sumar la liga eso es importante así que el domingo en casa contra Juárez con nuestra afición va a ser muy importante para poder sacar los tres puntos